Música Hemos visto una ausencia de las autoridades de salud, el presidente vive ausente y acá lo que hemos tenido es, digamos, una información escasa, poco fidedigna. Música Irse a la cuarentena voluntaria, es de la única manera que podemos frenar esto. Si esto no se adopta y la catástrofe sanitaria y la cantidad de muertos que va a tener, Nicaragua va a ser incalculable. Música 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 Música